Caramba, tiene un sabor como no tienen idea. Y además el chile relleno es grande, o sea, vean la proporción del burro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, pues el día de hoy me van a acompañar a probar un concepto bastante interesante que son burritos. Pero no vamos a probar unos burritos comunes y cualquiera, sino que estos están rellenos de chilaquiles. Realmente me da mucha curiosidad ver qué tal saben, pero tengo ansias y mucha hambre para probar estos ricos burraquiles. Así que si quieren ver qué tal están, pues acompáñenme. Pues como les dije en un principio, ya estamos en el famoso El Burraquil, amigos. Un lugar que está dentro del mercado San Genaro, que es como un mercado gourmet, por así decirlo. Hay varios mercaditos gourmets aquí en la Ciudad de México, amigos. Estamos ya sentados aquí en el famoso El Burraquil, amigos. ¿Por qué venimos aquí? Pues como les dije en el principio, vamos a probar unos famosos burritos con chilaquiles. ¿Se habían imaginado que hubiera burros rellenos de chilaquiles? Normalmente todos conocemos la torta con chilaquiles, pero esto es un burro con chilaquiles. Este lugar, amigos, ofrece no solamente los burritos de chilaquiles, sino que también puedes pedir un burrito con arrachera, con milanesa de pollo empanizada, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a probar, amigos, es el famoso Burraquil con sus chilaquiles y con arrachera. Y les explico, amigos. Aquí el burrito, ya checando el menú, se le conoce como Burraquil. Todos los burritos, amigos, sin excepción, llevan la salsa que tú escojas, frijoles refritos, tres quesos, crema, cebolla y cilantro. Eso llevan todos los burritos que están en un precio de $75 pesos. Pero tú a este burrito le puedes agregar la famosa proteína que es ya sea la carne, milanesa de pollo, arrachera, chorizo, carnita, cecina, lo que a ti te apetezco, se te antoje. O además lo puedes hacer paquete con sus frijolitos y una limonada con $30 pesos. Ya que les expliqué cómo se preparan estas delicias de burritos, amigos, y nosotros pedimos uno con chilaquiles rojos, arrachera y pues todo lo que lleva respectivamente frijolitos, tres quesos. Y además también nos prepararon un burrito con chile relleno, con un chile relleno encima lleva arrocitos, aguacate. ¿Qué les parece si empezamos probando el burrito de chilaquiles rojos con su arrachera? Yo no sé si este me lo puedo comer así con la mano o con cubiertos. Vean, el tamaño está bastante amplio, sí está grandecito. Provechito. Caramba, tiene un sabor, como no tienen idea, está deleitante, amigos, realmente tiene mucho sabor. Los chilaquiles con la combinación de la arrachera y la tortillita de harina amarran chido, eh. Tiene un sabor buenazo. Esto es una belleza, amigos. El sabor de los tres quesos con la combinación de los chilaquilitos, su cremita y la arrachera. No, hombre, está muy bueno, realmente tiene mucho sabor. Yo no sé si ustedes alguna vez han probado un burrito con chilaquiles, pero realmente aquí en el burraquil, amigos, realmente vale mucho la pena probarlo. Y como les lleno solamente de chilaquiles, ahorita vamos a probar uno con chile relleno. Y además que están cambiando constantemente los rellenos para tener unos burritos deleitantes, sabrosos. Pues todavía no nos terminamos el burrito de chilaquiles, amigos, con su arrachera deliciosa. Y aún nos falta probar este glamoroso burrazo que, amigos, este burro realmente me llamó mucho la atención porque yo nunca había probado o nunca me había imaginado que, aparte de que hubiera con chilaquiles, tuvieran un burrito con un chile relleno. ¿A ustedes se les antojaría probarlo? Pues déjenlo en los comentarios. Esto es un burro con un chile relleno. Un chile relleno está relleno de queso. Y este consta, amigos, igual de frijolitos, aguacatito, el chile relleno, arroz y su verdurita. Estoy babeando, salivando. ¿Qué les parece si probamos esta belleza con chile relleno? A ver, provechito. Wow, wow, wow. No tienen ni idea del sabor que tiene el chile relleno porque el chile relleno está capeado. Y además rellenito de queso, arrocito, aguacate. No, 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 no. O sea, amigos, este burrito de chilaquiles realmente tiene mucho sabor, pero este con el chile capeado está divino, suculento. Y además el chile relleno es grande. O sea, vean la proporción del burro. Es un burro bastante amplio que yo creo que con uno queda satisfecho. ¿Qué les puedo decir, amigos? Realmente el burraquil, además de estos deliciosos burritos, amigos, y su agua de limonada rosa, frijolitos. También puedes encontrar algunos postres que he visto que realmente los niños vienen a eso. Me estaban platicando que puedes pedir desde un helado arcoiris, que es la maquinita que te echa un helado como azul con rosita. O algo que a mí me llamó muy la atención es que venden un pie de queso que lo bañan con chocolate y además te ponen toppings. Te pueden poner lunetas, galletas, cereal o cualquier topping que a ti te apetezca o que tengan. Y realmente es muy llamativo porque te imaginas comerte una paleta de un pie. O sea, realmente creo que es algo muy diferente que la gente sí pide. Y además también de ese pie de queso, amigos, pues también venden malteadas, ya sea de conejito turín, de Kit Kat, etcétera, etcétera. Pero nosotros solamente venimos ahorita a probar estos burros. ¿Y qué más puedo pedir? Estos burritos están deliciosos, tienen un sabor. Y además que la tortilla, miren, se aguanta chido. O sea, esto ya está hecho pedazos, ya se está despedazando y la tortilla sigue aguantando todo el relleno. Creo que esos son los burros chidos que vean, todavía aguanta el arrocito, aguacate, chilito. Francamente no sabría por cuál decidirme de estos dos, si el burrito con el chile relleno o el burrito de chilaquiles. ¿A ustedes cuál se les antoja más? Pues déjenlo en los comentarios, coméntenme si se les antojaría probar un burrito con chilaquiles o con chile relleno o si ya lo han probado. Yo me voy a seguir terminando estas dos bellezas y no me queda nada más que decirles que pues provechito. Pues amigos, hasta aquí concluye esta experiencia con el burraquil. Realmente fue delicioso, sumamente rico, amigos, muy llenador. Yo no sabría decidirme por qué burrito está más rico, si el de chilaquiles o el de chile relleno. Los dos están sumamente deliciosos, 100% recomendables para ustedes, amigos. Ya saben que si tienen alguna duda referente a horarios, precios, ubicación, todo lo relacionado al burraquil, va a estar el link para que chequen la nota con todo lo relacionado de este exquisito lugar. Ya saben que si les gustó el video regálanos muchos likes, no olviden compartirlo y suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Yo soy Denis Zucco y nos vemos en un nuevo video. Bye. Chau.